Hola a todos, aquí Maguangel comentando este nuevo gameplay que como veis hoy estoy aquí un live, así tal cual, normal y corriente, vamos a ver que partida nos hacemos aquí en Domen contra todos, voy a llevar esta clase de pipa man, no se si ir con la pipa, no, voy a ir así con la bebesita pelo, venga. Uno, bueno, aquí dentro, esperate que me coloco el mando, macho, vale, ya está, vámonos, LOL, pero que cojones tío, este no se estaba colocando el mando eh, mira toma, viva la predeterminada, a ver si está por aquí, mira es que estaba aquí así, eh, eh mira, hola, soy un campero, mira, mira que máquina que soy. Me hago las bajas campeando, eh, eh, que guay soy. Mira, un escudo antidisturbios, ¿te troleamos? Eh, que te escucho con los cascos, chavales, bueno, no te subas, no te subas, pero por qué te subes al bordillo tío, mongolos, y el tío este que apuntar es de marica, claro, míralo. Es un normalítico de buff, bueno ya va, la gente con impetuoso, que he visto por ahí, un corredor. Voy a hacer una partida entera sin correr, eso tiene que ser una desesperación total, eh. ¡Bueno! Este tío se ha quedado un poco amorfo, ¿no? Mira, pobre tío, acaba de repartir y lo mando. Bien, son cosas que pasan, campeón. Toma ya, hombre. Bueno, si notáis que a veces no hablo es porque estoy concentrado. En la partida. Y porque estoy intentando... Escuchar los pasos del enemigo. Hay un tío hablando. ¡Lol! ¡Lol! La mano del muerto. Está diciendo, hostias con la escopeta, ha jugado con un hombre. Bueno, da igual, venga, a ver. Nada más que nos vamos, manolete. Mira, aquí no me he metido todavía. Me llamaréis campero por haber estado aquí. Mira, mira, voy a esperar. Voy a poner aquí un sensor. Nada, no viene. Bueno. ¿Dónde está el fallo? ¡Muere ya! Toma, especialista, vámonos. No sé cuántas... Bueno, 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 bueno. Esto... Bueno, me ha aparecido aquí un tío, no preguntéis por qué. La verdad es que se va un poco la cabeza. Y... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Madre mía! ¡Pero qué dices! ¡Venga ya, macho! Es que me quedo pillado con la mesita y la puta striker de... ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¿En serio me lo estás...? ¿Es que en serio me lo estás diciendo? Un normal de mierda con la striker, hijo de perro. Ojalá te mueras. Así te lo digo. ¡Qué asco! Es que me voy a poner la striker. ¡Me voy a poner la striker! ¿Qué hago en 10? Callaros ya de hablar tanto. Estoy a mí concentrado. Dios, es que en serio. ¡Qué asco! Toma, comandazo, por guarrazo. ¿El escudo qué? ¿De qué va? ¿De qué va el escudo? Es que me voy a poner la strike. No, no. No se lo merecen. ¡Venga ya! Reaparezco y mira. Toma, piña el respawn. Eh, vale. ¿Me carga dos? Toma. Pues nada, venga. Que sigan cayendo aquí. Que caigan como moscas. A ver. Es que me he quedado pillado con la mesa esta asquerosa. Yo digo, no. No puede ser. Me he visto una escopeta así de cerca. Mira, un franco. No. Si tuviera desinfundado rápido. A lo mejor me ponía... Bueno, voy a poner aquí un sensor. A lo mejor me ponía... A hacer quickscope. A dar show con el franco. Pero no. Mira, por allá hay uno. A ver si vemos alguno por aquí. El Predator es que no me fío un pelo. Venga, a ver. ¿Dónde están los tíos? Me cago en el antiturbio. ¿Dónde vas tú, colega? ¿Y tú dónde vas también? Bueno. Toma, ya. Eso le ha molado al pavo, eh. Y eso también, por detrás. Por donde más duele. Pillando respawn. Mira, aquí me aparece uno. Aquí me aparece uno. Bueno, bueno, eh. Me cago en... Madre mía, tío. Se va a cagar. Es que se va a cagar. Bueno, a lo mejor me hago una partida. Yo que sé, me matan diez veces. Pero es que... La chupas. Tú la chupas. Todos la chupamos. Somos hermanos. Vamos a chuparla juntos. Lo, 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 lo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Toma! ¡Dios! ¡Toma ya! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora quién es más guay que nadie con la escopeta? ¿Ahora qué te pasa, eh, colega? ¿Qué te pasa a ti? Ay, pobrecito, que lo están matando con una escopeta. Lo están matando con la striker. Toma ya, hombre. Eso, te jodes. Me has hecho un hit marker. Pobrecito. ¡Bueno! Pues nada. Pues nada. No, si no pasa nada. Yo aquí tengo el striker con daño. Si es que me dejan rojo y luego me matan enseguida. Mira, mira el escudo este. Uf, es que si yo voy a matarlo así, eso ya es épico. Se van a cagar. No, es que quiero que me maten para hacer un silencioso. Y... Me cago en sus muertos. Se va a cagar. Se va a cagar. ¡Uh! ¡Toma ya! Ahora la chupáis todos. ¿Pero todos? La chupáis. Mira, mira, me matan y digo, se va a cagar. Yo quería que me mataran, eh. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Dios! Estaba rico, eh. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado este live. Like, favoritos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.